Me dice cuándo, pero dime cuándo, oye, ya, yo quiero ver, yo quiero ver, bueno, bienvenido hermano, estoy con el hermano Junior, con el hermano Nillo, con el hermano de Santa Teresa Pastor, con las jóvenes de allá de Caracas y con Brainy, esta canción es la número 4 de mi CD, así fue la canción, como la bota caronita, yo la cambié a Llanera, pero se llama, no necesito tener riquezas para adorarte. Dice así. Permíteme alabarte mi Señor, que tuya es la gloria y majestad, si me quisieras tú a quien iría, gracias por ser mi Dios Señor Jesús. Tú sabes que yo te amo noche y día, que en la oscuridad eres mi luz, necesito tener riqueza para alabarte, conmigo quiero adorarte, te doy todo lo que soy, te doy las gracias por haberme dado vida, por curarme las heridas y regalarme tu amor. Ahora, ¿cuál es un abrazo? así lo eres padre eterno príncipe de paz rey de reyes señor de señores recibe como prenda mi cantar pero que si no he chillado tú a quién irías gracias por ser mi dios señor jesús y tú sabes que yo te amo noche y día y que en la oscuridad eres mi luz no necesito de la riqueza para alabarte conmigo quiero adorarte te doy todo lo que soy te doy las gracias por haberme dado vida por curarme las heridas y regalarme tu amor y la cabilla y y y y y y y y y Gracias.